Vamos con otro personaje que ha estado también buscando tapas económicas aquí, ¿no, Imi? Aquí está Carlos Orúez, que ya no se puede mirar más por el dinero, tú. Carlos Orúez, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué pasa? Ahí has estado en esta ruta de la tapa, ¿no? Yo me voy aprovechando que hay buenos precios porque en mi casa está la cosa fatal. Claro. No gastas mucho dinero y hay que aprovechar esta bicoca, ¿no? En mi casa en Medelés estamos tomando agua. Claro. Estáis desayunando con agua. ¿Y dónde estás metido? Me he metido en casa Rufino con la familia que íbamos 14. ¿14? ¿Y qué habéis pedido? Hemos pedido dos Coca-Cola con siete pajitas cada una. ¿Y qué habéis comido? Y luego había una oferta que era, pagué un euro por un huevo frito y coma todo el pan que quiera. Mejor. Y nos comimos mojando en el huevo 72 barras de pan, 15 teleras de campo, 84 molletes y 24 vienas. Pero ya llegó el camarero y nos dio que como nos reventáramos la yema nos reventaba la cabeza a nosotros. Eso todavía era por encima, ¿no? Le dábamos sin a lo blanco del huevo y no... La vi quitar el brillo, la vi dejado mate, ¿no? Al huevo frito, ¿no? Bueno, vea, ya tuvimos que reventarla porque estaba el camarero ya con más mala cara que una cabra asoma a un barranco. Claro. Bueno, estás también ahí con otro compañero de... ¿De profesión? De profesión, ¿no? David Vidal. David Vidal. ¿Qué tal, David? ¿Qué pasa, joder? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, hombre? Aquí en esta ruta de la tapa que la AETIE, Asociación de Entrenadores Tiesos de España, hemos montado una caseta donde hay tapas para tiesos a 30 céntimos. ¡Qué maravilla! ¿Qué tapas tenéis? Pues mira, tenemos pimientos del pitillo, que son pimientos rellenos de colillas de ducados. Por favor. También tenemos arroz dos delicias, porque pa' tres no llegábamos. Pimientos del padrón, que pa' unos llega y pa' otros no. Tenemos una tapa mixta de carne y verdura, que es la presa ibérica indultada por el consejo de menestras. Sí. El plato viene vacío porque la presa la han indultado y se ha ido a su casa. No se va a quedar aquí, joder. Tenemos también habas contadas, pinchitos de cactus. ¿Eso se come? Sí, claro, joder, está muy bueno. Ahora lo pruebas. Por 30 céntimos, ¿qué va a querer? Entre cot y cot lechuga, boquetes de queso de gruller rebozados. ¿Pescado tenéis? Hace días que no como. Uno de los platos estrella. Salticón de botas de agua. Ensalada de pasta de dientes con chupito de licor del polo. Y mi plato estrella. Atención, pollo sin curry junto a mostrador del INEM con papas panaderas y sin ayuda familiar. Qué maravilla de tapa, ¿eh? Y de postre, buñuelos sin viento. Buñuelos sin viento. ¿Qué os parece mi oferta, joder? Qué maravilla. Lamento comunicaros que está Bangal en esta ruta de la tapa. Señor Bangal, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Sí, Oga, otra vez. Buenas tardes. ¿Qué quieres, Oga? Que nos hable usted de esta ruta de la tapa de camas. ¿Qué le ha parecido? Sí, me he venido a esta ruta de la tapa de camas y he probado la comida que hacéis en España. ¿Qué le parece? Mala, muy mala. ¿Mala? Y además engañáis a los clientes. ¿Por qué? ¿Se engañáis? Sí, porque yo me he metido en un bar donde había un menú de tapas y me han cobrado 18 euros. ¿Y cuál es el problema de eso? Que en el cartel ponía 6 euros por cabeza. Claro. Pero es que tú tienes cabeza para 3, por eso te han cobrado 18. Claro. Cabeza, es que eso no está equivocado, es que el camarero ha acertado. Qué gracioso eres, Yuyu. Tienes un aje, vamos. Es que tú tienes una cabeza que si fuera gamba era todo desperdicio. Tú tienes una cabeza que si fuera un limón había que rayarlo con un somie, Yuyu. Para cabeza usted, para cabeza usted, Vangal, que me dijo a mí su familia que en el colegio suyo los niños cogieron un piojo y tú cogiste nécoras de la cabeza que tenías. Anda, que si tu cabeza fuera un tomate había que echarle sal con un helicóptero. Y si tú fueras un ratón tenía que entrar en la madriguera de culo. Y si tú fuera un gorrión iba a volar por los cojones. La cabeza que tiene. Ya, cabeza. Que no se puede tener más cabeza. Que tiene cabeza para llevar tres cortes ingleses y papeles. Qué tío. Anda que sí, que si tu cabeza hubiera que hacerle un sombrero de tela, los toreros iban a tener que torear con pellejo de tomate. Venga, cabeza, métete en manteca. Adiós, mamarracho. Bueno, vamos a finalizar porque Samuel Eto nos ha prometido antes que el chavio venía aquí y había abierto un stand de tapas africanas. Cuidado que esto tiene que terminar muy flamenco, ¿eh? Sí, Samuel, ¿qué tal? Sí, ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Samu? O bien, aquí en el stand que hemos dado capas, para que la gente conozca la gastronomía africana, ¿no? Que tenemos cosas para chuparse los dedos de los pies, ¿no? Tengo un puesto cuyo nombre hace un juego de palabras con una foto mía donde me llaman para la selección y Camerún y estoy mordiendo un bocadillo, ¿eh? ¿Cómo se llama este puesto, entonces? Se llama Eto' Convocado. Eto' Convocado. Claro. ¿Y qué se puede tomar aquí, en este puesto africano? Pues mira, tenemos concreta de peso de gorila, fabilla de leopardo, mono metido en manteca, lagrimita de buitre, montadito de bersa masai con pringada hipopótamo y un exquisito rabo de ñu. Y todo eso está rico, ¿no? Sí, pero no vea los gases que tiene todo, ¿eh? El otro día me comí seis platos y luego me tiré un eructo que de la onda expansiva tiré un rebaño de cebra y no vea, como el que está jugando a los bolos. La cebra por allí tira a las pobrecitas. Y además de todo eso, pues también estamos poniendo crías de flamenco rebosadas. ¿Crías de flamenco rebosadas? Sí, que son flamenquines. Flamenquines caseros, ¿eh? Me gusta mucho por ahí. O congelado. No, no, son frescos, son frescos. Oye, y me has dicho que en tu puesto hay una oferta especial, ¿no? Sí, porque a todo el que pide una tapita le ponemos una cervecita y yo le canto por bulería mientras está comiendo. Qué maravilla. Por dos euros, tapa, bebida y bulería. ¿Qué más quiere, Connie? ¿Nos puedes hacer, para finalizar, unos cantesitos de las bulerías? Porque son todas bulerías relacionadas con las tapas, ¿no? Sí, de comillas y eso de las tapas. Ve cogiendo tono, ve cogiendo tono. Le canto a esta gente, espérate que vi a coheto, ¿no? A ver... ¡Vámonos, Samuel! A Camerún vino el papa. ¡Ole, ole! ¡Potoba, potoba, potoba! ¡Ole, je! Y lo vieron unos pocos y la multitud gritaba ¡Queremos al papa con choco! ¡Ole, ole! ¡Je, je! ¡Eso es! Los negritos se emocionan Arbe, la jungla y la selva Pero ya se desmoronan Si ven dos latas de merva ¡Ole, ole! ¡Viva los hitanos de Camerún! ¡Viva mi abuelo, monhuaca, que la va a hitar a la de Yaudé! ¡Ole! ¡Ay, re, re, re! ¡Si bonita en la sabana! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Con leopardos y cebritas Más bonitos un bistec Con pimientos y con papas fritas ¡Ole, ole! La leona da leoncito Y la cebrita daba potro Y la gamba da alegría Cuando te la paga otro ¡Ole, ole! ¡Vamos a repatar! ¡Ole, ole! A ver ese remate por bolería ¡Ole! ¡Menos leopardo! ¡Menos leopardo! ¡Ole, ole, ole! ¡Menos leopardo! ¡Menos leopardo! ¡Menos leopardo! ¡Y más caracoles con mucho cardo! ¡Y más caracoles con mucho! ¡Ole! ¡Ole! ¡Eso es! ¡Ole, cabrón! ¡Viva cabrón! ¡Ole! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Fantástico colofón, eh! ¡Fantástico colofón para esta ruta de la tapa de camas! Que la verdad es que merece la pena disfrutarla Vamos con una de momentos estelares Y en la salida de la cámara de los balones Es normal que el público interactúe con alguno de los personajes Pero claro, cuando se le pregunta a Van Gaal Pasa lo que pasa, ¿no? Esta es una iniciativa relativamente nueva Pero que da resultados como este Don Luis Van Gaal, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, Yuyu, mamarracho, ¿qué quieres? Pero que... ¿Y quién es ese hombre que quiere hablar conmigo? Que no me diga a ti, mamarracho, que yo no lo he llamado Que lo haya llamado a este señor Yo aquí muy tranquilo Y haga que quiera que hable ¿Qué quieres? Nada Venga, dino, ¿qué quieres? No, me está chillando a mí, no a ti Usted no se preocupe, estaba acostumbrado ya ¿Qué quieres, Yuyu? Que yo no quiero nada, caballero Que es un señor que le quiere hacer una pregunta Dile a José que quiere, ¿qué quiere? ¿Quiere saludar, hombre? ¿Le quiere saludar, hombre? Nada, simplemente saber Y al final va a ganar la copa esa de... Claro que sí, claro, ¿tienes dudas? José, José, ¿tienes dudas, José? ¿De que Manchester United va a ganar la FC Cup? ¿Eh, José? ¿Qué quieres, que la gane Crystal Palace? ¿Qué eres de Crystal Palace? A ver si te crees tú que Crystal Palace es de los palacios No Que no Pero que esa copa es una porquería, Luis Van Gaal Esa copa no la tiene Sevilla ni Efectis Ni en Sevilla se ve la cara de usted Por las calles No le ponga la boletita ¿Qué quieres, que hable de Cádiz? ¿Qué quieres, que hable de tu mamarracho de equipo, Yuyu? ¿Hable usted? Que está ahí perdiendo, que pierde con todo el mundo Que está cuarto por pena De caga lástima Peor es usted, que tiene ahí un presupuesto de miles de millones Y está ahí el quinto entrando Que para entrar en Europa Que para entrar en Europa se va a tener que ir usted a Lindylandia La 6 de verano que viene Puedo ganar la FA Cup Y puedo meter cuarto al equipo para que juegue a Champions League Bueno, un momentito Mamarracho Y tú te callas Te callas, Salomona ¿Le va a la cova? ¿Le va a la cova también? No, sí, claro Dame cova A ver si invitas en ruta de etapa Un pronóstico ¿Quién va a ganar entre Atlético de Madrid o el Valle de Múnich? De Madrid no pregunto ¿Quién va a ganar...? A los dos equipos me lo paso por el forro A los dos Vamos ya Esto me importa a esas gentes Ahora hablamos contigo, va a cabeza Adiós Adiós, José Adiós Y no solamente preguntan los mayores Los pequeños también Cuidado porque a Lopera le ha salido un hijo que no esperaba Un aplauso a Curro, por favor ¡Hola, el tío grande! Además, esto lo vamos a hacer bien Siéntate aquí A ver Nos vamos a hartar de hacer fotos Rocío, prepara Vamos a hablar con don Manuel Que le quiere saludar a Curro Espera, espera, espera Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Esto es la primera vez que lo hacemos, ¿eh? Gracias por ser aquí, además Buenas tardes Hola, Curro ¿Quieres hablar con el señor Ruiz de Lopera, sí? ¿Escuchas bien por los cascos? Sí Pues venga, ya le puedo decir buenas tardes si quieres Hola Oh, oh, oh Hola, buenas tardes Hola, papá Don Manuel Don Manuel ¿Usted tiene un hijo secreto? Que yo no tengo hijo, hombre Que mis hijos son los béticos Claro Mi criaturita Momento, por favor Que yo tengo a mi sobrino, los caraquesos Don Manuel, un segundo ¿Qué está diciendo este niño? Don Manuel Don Manuel ¿Me permite un segundo, por favor? Venga, hombre Manolo, graba esto Por favor, te lo pido Hazle la pregunta que tú quieras Curro Al señor Ruiz de Lopera Una pregunta a Lopera Venga La que tú quieras Bueno, pues yo te voy a decir una cosa y que tome todo el mundo buena nota Te voy a comer los huevos ¡Gracias, don Manuel! ¡Gracias, don Manuel! Muchas gracias Tenga, yo no me voy a decir una cosa y que tome todo el mundo leo天opo Así que suenaionar la thaú A la vez debido de eso, pero a veces lo hace recogen que no está bajada no está di as Ralph